Amigos, con el profesor Paul Vélez. Bienvenido, profesor. Como técnico nacional, sobre todo, ¿qué tan importante es mantenerse vigente en un campeonato como el actual de la Liga Pro? Bueno, creo que es importantísimo porque siempre que nosotros tenemos la chance de representar a lo mejor a los entrenadores del fútbol nacional, creo que es mejor que nos vaya bien para que sean tomados en cuenta también otros entrenadores ecuatorianos y creo que eso nos llena de orgullo y ojalá con la bendición de Dios podamos seguir estando en estos lugares donde nos puedan ver y puedan ser mejor vistos todos los técnicos nacionales. Paul Vélez ha estado en Ambato, en Loja y en otras ciudades con éxito. ¿Por qué en Cuenca es complicado para un técnico cuencano? No, yo no creo que es complicado para un técnico cuencano. Más bien creo que es complicado cuando no hay dirigentes que no tienen a lo mejor ese presupuesto económico para poder armar un buen equipo y poder participar en un torneo que es muy difícil. Es más, las exigencias entonces suyas en cuanto no cubren las expectativas los dirigentes. Sí, sí, lamentablemente bueno, nosotros hemos estado ya graduados de estar en equipos donde a lo mejor no tienes que tener jugadores de nombre sino jugadores que a lo mejor tengas que hacer o trabajar para poder contratar jugadores con unas características interesantes y poder transformar esas características a condiciones y hacer que esos jugadores que a lo mejor no tengan nombre pues a lo largo del entrenamiento y de mi estadía en un equipo hacer que tengan nombre. Profesor, a propósito juega esta semana la selección ecuatoriana justamente ¿qué tan difícil es llegar a ser entrenador de la selección a un técnico ecuatoriano? No, es casi imposible es casi imposible porque como digo nuestros dirigentes tendrían que primero confiar más en la gente nacional pero eso no hay entonces siempre por ejemplo yo digo si yo hubiese ido ahora a la selección y le contrataba llamaba a un arquero que no es no es ni titular en un equipo ¿qué hubiese pasado? Ay, me mataba hoy estaba fuera de la selección todo así pero como es extranjero pues me perdonan No es falta de capacidad falta de confianza diríamos de los dirigentes Sí, yo creo que falta de investigación porque yo creo que habría que investigar un poquito a ver cómo trabaja cada uno de los técnicos yo creo que hay muy buenos técnicos nacionales y bueno creo que el año anterior hubieron como seis dirigiendo en primera categoría y lamentablemente pues por cuestiones de de equipos porque yo digo si fuera distinto si a lo mejor los técnicos que tienen a Barcelona una liga independiente dirigieran a los de abajo y los de abajo dirigieran a los de arriba yo creo que ahí se vería una real diferencia si es que sirve o no sirve ciertos técnicos ¿se ve algún día Paul Vélez dirigiendo una selección? y ojalá cuando tenga 50 pero no todavía yo pienso que se va a ir dando poco a poco si es que se da si no la verdad no me desespero creo que la voluntad de Dios tiene que primero primar y yo creo que el tiempo de Dios es perfecto en algún momento si se da en buena hora y si no pues seguiremos trabajando en equipos el sueño de todo técnico es ser campeón sobre todo a nivel nacional y el sueño de Paul Vélez más allá de conseguir un título ser el mejor tratar de buscar el perfeccionamiento tratar de buscar ser el mejor porque yo creo que en el rato que nosotros tengamos a lo mejor la oportunidad de ser campeones va a tener que ser como un equipo grande porque siempre le van a ser muy difícil cuando dirigamos en los equipos debajo va a ser muy complicado y hoy para no desplaudarme creo que tengo que seguirme estudiando seguir preparándome y seguir trabajando para buscar ser el mejor eso le permitiría llegar a un equipo grande para ser campeón justamente como acaba de decir puede ser puede ser y esa es la búsqueda es la búsqueda de tratar de que la gente te conozca creo que nosotros a mí al menos no me gusta venderme ni en redes sociales ni en nada y creo que ese también es otro problema porque son cosas que a lo mejor sí tenías que haber hecho pero no me gusta la verdad y no creo que lo vaya a hacer bueno hasta tanto seguir trabajando y sobre todo con técnico universitario a ver qué es lo que se alcanza este año sí, sí yo creo que hoy estamos pensando en eso y Dios quiera podamos seguir luchando para poder conseguir ese torneo internacional y bueno después veremos qué es lo que pasa si a la dirigencia pues le conviene que nosotros sigamos seguiremos y si no pues buscaremos otro equipo ¿qué es lo que pasa?